¿Y qué, mi buen cándido? ¿Ya no quieres nada más? No, don Pepe. Ahora sí comí a reventar. Gracias. Gracias, don Sergio. Pues, agradecenos esto cambiando de forma de ser. Ya recordaste lo que es el sabor a la comida, ¿no? Bueno, pues ahora regresa y dile a tu mujer que te dé de comer a diario. Si yo le digo a mi vieja, cocíname, me mete a la estufa. Claro. Es que eso no puede ser. Tienes que imponerte, cándido. Tú eres el hombre, ¿verdad? El hombre. No, pues si ya le hablé fuerte. Le dije, ¿cómo que a patadas? Pues no todo el mundo se está enterando de mis moretones. Patadas, no, chiquita. Nomás. Y papas. Y moles. Y moles. Y moles. Y moles. ¿Le diste? No, ella me dio a mí. Se aprovecha porque no soy de su mismo peso. Yo soy gallo. Ella es como hueltero o semicompleto. Pero ya bajará. Ya se debilitará algún día. Y entonces... Pero lo malo es que la quiero. Ah, qué rabia me da eso, cabrón. Pues yo les agradezco mucho sus consejos y su comida. Bueno, pues me voy porque tengo que hacer. Mañana palabra que sí me levanto temprano. Con permisito. Pobre hombre. Sabes que este no es ratón. Ni siquiera ratón. Es un mosquito. Ay, Sergio. Sergio. En fin, vámonos. Te juro. Te juro que yo me caí de la silla, ¿eh? La silla que no arregló Cándido. De ahí me caí. No creas que estoy lastimado porque Lucha me pega. De veras, ¿eh? No vayas a pensar mal. Lucha ha cambiado mucho. Don Sergio. ¿Vas para el edificio? Sí, Cándido. ¿Por qué no me da un aventón? No, 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 no. Sube tú. Ahí, le voy. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Jaime. ¿Halo difícil, Jaime? ¡Ah! No, no, no.